bienvenidas y bienvenidos al leído sobre escrito a un vídeo más y en este vídeo es una oportunidad una ocasión muy especial para mí porque voy a compartirles a todos ustedes un libro que publicado hace poco este mes también con autores de argentina un libro de cuentos en esta oportunidad que se llama rémoras de un escritor resentido así que voy a tratar en unos pocos minutos de compartir con ustedes de qué se trata esta historia englobadora que en realidad incluye varios cuentos e historias dentro y también aprovechar esta oportunidad para invitarlos para invitarlas para este sábado 30 de abril en el hotel oslo acá en san rafael con turigoya en 56 a las 19 30 horas vamos a hacer una presentación de este libro con familiares amigos muy queridos y personas también que han ayudado que han colaborado muchísimo para que el evento sea posible así que la invitación para todos ustedes y por supuesto también van a poder encontrar el libro en san rafael libros que está ubicado en la calle o la escuada 19 y por supuesto dentro del libro van a encontrar la invitación donde están los detalles que les acabo de pasar para poder asistir a la presentación este libro es un libro de cuentos que en realidad fue pensado en un primer momento como un libro de cuentos pero después se transformó en una novela con cuentos incluidos cuenta la historia y por eso el título remoras de un escritor resentido de un hombre que siempre ha vivido un poco enojado con sí mismo por una frustración interna o con un resentimiento hacia la vida y después ese resentimiento lo traslada ese fracaso lo traslada a las personas que no le han posibilitado publicar o hacer social la obra literaria que él ha podido escribir durante muchos años en su juventud y en su edad adulta en este resentimiento este odio interno se convierte en patológico y lo enferma hasta tal punto que realiza algunas acciones de las que después quizás se va a arrepentir o no lo van a descubrir ustedes con la lectura lo que hace es raptar a cuatro escritores que existan en su máximo apogeo de la literatura y de sus carreras y nos hace escribir de forma obligada historias de suspenso historias de terror thrillers o en este caso cuentos incómodos trágicos y un poco macabros también dentro de un pozo bajo tierra en un lugar que está caído del mapa y fuera del tiempo completamente absolutamente escondido él genera condiciones estímulos cuasi torturas para que estos rehenes literarios como él los llama puedan escribir y puedan sacar de adentro toda esa tierra toda esa negrura que pueden llegar a tener sus historias cuatro escritores de cuatro edades completamente diferentes de estilos literarios y de narraciones literarias completamente diferentes que hacen que estos cuentos estén agrupados justamente dentro de la escritura de esos cuatro escritores que el personaje principal y anónimo de este libro captura y entierra los cuentos por otro lado van a ser por supuesto poco felices cuentos incómodos cuentos trágicos relacionados algunos a toda esta esta tierra que se va se va escondiendo bajo de la alfombra en la mayoría de las familias que se muestran ante la sociedad como normal o como un modelo de familia normal van a ver que hay historias relacionadas a un terror más paranormal o más de estas energías o estos espíritus almas o como quieran llamar a esta a esto que somos cuando dejamos este plano de realidad y nos elevamos y nos transferimos a otros planos de realidad por otro lado también van a ver historias con un fuerte compromiso social cuando los lean se van a dar cuenta que algunos finales inadvertidos los van a hacer pensar las van a hacer reflexionar acerca de la vida que estamos viviendo de esta vorágine de la rutina que no nos permite en ningún momento frenar y decir estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal estos cuatro escritores con características muy diferentes entre sí escriben y sacan de dentro todo eso que tienen y que no han podido sacar hasta ese momento en su literatura en su pluma porque no han tenido quizás una presión tan fuerte una situación tan extrema como la que le hace generar este escritor que los captura la palabra rémoras tiene por supuesto connotaciones poco felices connotaciones para nada agradables y es todo negativo todo lo que no estas piedras en el camino estos obstáculos para poder cumplir con una meta deseada o poder llevar a cabo un proyecto por eso son las rémoras de este escritor las que se nos presentan en esta historia y las que vamos a conocer con la lectura van a encontrar suicidios van a encontrar abortos van a encontrar violencia abuso pero sobre todo algunas características propias del género del terror que no encasillan al terror o no lo dejan como un género menor dentro de la literatura argentina por ejemplo en muchas de estas costumbres que tenemos como argentinos de visualizar la muerte de distintas maneras dentro por ejemplo de un contexto de un velatorio o una cremación tiene un poco de humor negro un poco de lo tragicómico que resulta a veces la vida y también esta noción o interpretación que tenemos de la muerte van a ver que en la portada del libro se van a encontrar con cuatro animales las figuras, las representaciones de animales están muy presentes dentro de la novela y dentro también de cada uno de los cuentos por supuesto la nutria tiene mucho que ver, la mariposa, el cerdo y el sapo están presentes en los cuentos como figuras y como animales reales que también incomodan un poco tanto a los escritores que se inspiran en ellos para escribir como también a los lectores, a todos nosotros cuando estemos leyendo y disfrutando de estos cuentos espero que les guste muchísimo, que me acompañen el 30 de abril en la presentación y que por supuesto vayan a la librería o se comuniquen con la librería para poder obtener un ejemplar y bueno, eso, nada más aprovecho también para agradecerles por continuar suscriptos al canal para poder seguir compartiendo literatura en esta comunidad de leídos sobre escritos si no se suscribieron todavía, aprovechen para hacerlo ahora compartan este video, denle me gusta y seguimos en contacto y nos veremos en el próximo leído sobre escritos chau